Hola, estimados amigos, en esta ocasión les traigo una sencilla forma de hacer pan para hot dog. El mismo puede servirles también para que hagan sándwich de pollo, sándwich de chancho o a su vez submarinos. Con esta masa pueden realizar diversos tipos de pan, aunque la misma es más usada en el pan para hot dog. Pues bien, para esto vamos a utilizar los siguientes ingredientes, harina, huevos, agua, azúcar, mantequilla sin sal o simplemente manteca, levadura en masa y sal. La porción a realizar es en base a medio litro de agua, la misma que colocaremos en una bandeja suficientemente amplia. Luego de ello colocamos 4 onzas de azúcar o lo mismo que media taza. Así, de igual manera incorporamos 2 huevos, un poco de levadura, digamos que 2 onzas, luego media cucharada de sal, teniendo en cuenta que es la mitad de una cucharada bien llena a rebozar. Iniciamos a disolver todo. Luego de estar bien disuelto, colocamos 2 libras y media de harina e iniciamos a revolver bien esta mezcla. Hasta que finalmente la masa quede bien elástica que se pueda estirar. dejamos descansar por un lazo de 15 a 20 minutos y procederemos a hacer bolitas de tamaño de un huevo. Aquí queda criterio de la persona, según el tamaño del pan que desee la persona. Sin embargo, para el tamaño común es el ya indicado. Esas bolitas dejamos descansar 15 a 20 minutos y luego procederemos a hacerlos como tiras, tal como se aprecia en el video. Enseguida vamos colocándolo en bandejas para hornear. Para que el pan quede excelentemente bien, debemos darle suficiente tiempo para que leude y así encenderemos el horno calentándolo suficiente como para meter las bandejas con el pan. Al final tendremos los resultados. Sin embargo, no se desespere si este no sale bien en la primera vez que lo realiza. Recuerde que la práctica hace experto al maestro. Me gustaría que escribieran sus comentarios y escriban sus experiencias, así como sus dudas o sugerencias para tratar sobre otra clase de pan o dulce que deseen. No olviden suscribirse a nuestro canal para que siempre tengan la primicia cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima y buen provecho.